Este es el guiso de pollo amigos que mi mamá me preparaba hace 30 años cuando era un niño. Bueno, en realidad hace más de 30 años. Miren, qué delicia amigos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lucho y hoy vamos a hacer una rica receta que se llama pollo guisado. Una receta que a mí me enseñaron desde pequeño. Mi mamá lo hizo muchas veces y hoy les voy a enseñar cómo se hace. Así que vamos por acá. Listo amigos, por acá tenemos el pollo. Hay 5 presas, un promedio de 600 a 700 gramos. Ya lo que voy a hacer es condimentarlo. Vamos a condimentar con una cucharadita de sal. También le voy a agregar una cucharadita de ajo, ajo molido, pimienta. Si les gustan los condimentos que sean bajitos, solamente le agrego un poquito ya. Bueno chicos, no hay problema en eso. También le voy a agregar un poquito de comino. Y listo. Esto de acá lo vamos a mezclar con mi manito. Mi manito sí tiene que estar previamente limpia. Ahí está amigos. Esto de acá lo voy a dejar que se macere por un momento. Así que les quería decir que aparte de esta receta, hay muchas recetas que se puede hacer con pollo, ¿no? El pollo es, creo que es la carne más versátil en el mundo, ¿no? Porque se puede hacer muchas, muchas recetas con el pollo. Y hoy voy a hacer esta receta que de repente ustedes no sabían cómo se hace y hoy lo van a aprender conmigo. Para hacer el guiso voy a necesitar una cebolla y media. Bueno, lo primero que deben saber antes de cortar la cebolla es que para medir más o menos la cantidad de carne que vas a hacer, tiene que ser por lo menos dos cebollas por kilo. Voy a cortar en pequeños cuadraditos. Como tengo un promedio de 600 gramos de carne, voy a utilizar una cebolla y media. Tenemos por acá la cebollita. Ya lo hemos cortado en pequeños cuadraditos o corte brumado. Gente, pero antes de hacer el pollo guisado voy a hacer mi arrocito. Así que voy a utilizar mi olla arrocera. Vamos a prender. A ver, primero vamos a enchufar por acá. Vamos a agregar un poquito de aceite. Una cucharadita de ajo. Ahí está. Vamos a sofreír o vamos a dorar los ajos. Una vez que estén ya doraditos los ajos, ahí voy a agregar el arroz. Miren, por acá tengo el arroz. Está previamente ya lavadito. Voy a agregar. Agreguen el arroz cuando el ajo está doradito. No se les vaya a quemar porque si no sale un poco amargo el arroz. Voy a agregar el agua, que tiene que ser la misma cantidad del arroz. Sal. Muy bien, amigos. Eso es todo. Así de fácil se hace un arroz graneadito. Y en olla arrocera es mucho mejor. Esto lo movemos para que la sal se vaya disolviendo. Y así agarre todo el arroz. Muy bien. Dejamos que la olla arrocera haga su chamba. Amigos, nuestro arroz quedó espectacular. Miren lo graneadito que está, amigos. Bien, amigos. Ahora vamos a hacer nuestro rico pollo guisado. Muy bien. Vamos a agregar un poquito de aceite. Ahí, ahí, ahí. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a sofreír bien la cebolla hasta que esté transparente. Una vez que tenemos ya nuestra cebollita transparente, voy a agregar una cucharadita de ajo molido. Listo. Unas tres cucharaditas de ají amarillo. No hay nada ya. Una cucharadita de ají panca. Sofreímos. Vamos a sofreír bien los ajíes. Eso es muy importante para que el guiso te salga bien rico. Amigos, para darle un poco más de color, voy a agregar una cucharadita de cibarita. Si no conocen la cibarita, pueden agregar achiote o pimiento. Pimiento rojo. Este de acá no pica, amigos. Este le va a dar color. Un poco de sabor también. Una cucharadita y media le voy a dar. Si no, pueden agregar más ají panca para que quede rojito. La idea es que quede rojito, pero eso sí va a picar. Va a picar. Si le agregan más ají panca, va a picar mucho ya. Así está bien. Con sus cibaritas, si no, achiote o pimiento rojo. Este para darle el color está bien. Seguimos sofriendo. Miren, ha quedado rojito. Amigos, ya en este punto, que ya está bien sofrito los ajíes. Miren, voy a agregar el pollo. Sin nada de sellar, sin nada de freír. De frente ahí nomás, con el adrezo. Como lo hacía antes mi mamá. Ya la sellada y toda esa vaina ya viene ya del colegio, del instituto de gastronomía. Donde yo también fui a estudiar. Pero antes así lo hacían nuestros padres, nuestros abuelitos. Lo hacían así. De frente nomás, ahí con el adrezo. Lo sellaban. Miren qué rico se está poniendo esto. Muy bien, amigos. Yo ya no le agregué más pimienta ni comino. Como el pollo ya está condimentado, esto es suficiente. Ahora le voy a agregar agua hasta que cubra. Ahí. Ahí está bien. Vamos a rectificar de sal. Muy bien, amigos. Esto a la hora de cocinar, el agua se va a evaporar. Pero también el pollo va a botar sus jugos. Y ya cuando baje un poquito el líquido, ya va a estar el pollo. Máximo unos 30 minutos lo vamos a dejar que se cocine. Ya, chicos. 30 minutos lo dejamos. Acá le voy a poner su oreganito que se vaya secando. La receta súper fácil, amigos. Espero que lo hagan. Y me comenten en los comentarios qué tal les quedó la receta que les acabo de enseñar. Para acompañar nuestro pollo guisado, aparte que ya hemos hecho nuestro arroz. Miren lo que tengo por acá. Esto se llama albergita partida. Yo ya lo tengo precocido. O más bien dicho, ya está cocinadito. Pero lo voy a sazonar. Le voy a dar un adrezo para que quede perfecto. Esto se deja zancochando nada más. No sé si conocen la albergita partida. Cuando está crudo, solamente lo pones a zancochar en agua y nada más. Sin sal, sin nada. Y este es el resultado, miren. Unos 30, 40 minutos de cocción y se vuelve así. Acá también puedes hacer una receta muy rica. Puedes hacer un puré con esta albergita. Pero eso yo los voy a enseñar para otra receta. Para otra vez, ya. Justamente, amigos, tengo esta ollita ideal para hacer mi albergita partida. Ponemos al fuego. Voy a agregar un chorrito de aceite. También por acá tenemos el ajo. Voy a agregar una cucharadita de ajo. Vamos a sofreír el ajo. Lo vamos a dorar. Este es algo muy sencillo de hacer. No voy a utilizar muchos ingredientes ya que solamente le voy a adresar con ajitos, con su sal. Por ahí un poquito de sazonador. Nada más. Ya que con el guisito del pollo lo vamos a agregar encima de la albergita partida y va a quedar espectacular. Ahí está perfecto. Antes que se nos queme el ajo, vamos a agregar la albergita, miren. Vamos a agregar un poquito más de agua. Y acá le voy a agregar la sal. Esta cantidad está perfecto. Ahora sí vamos a mover. Vamos a dejar que se cocine unos 5 minutitos. Listo amigos. Ya nuestra albergita partida ya se cocinó por 5 minutos. Le voy a agregar un toque más de sabor. Como por ejemplo un poquito de sazonador. Esto es opcional. El sazonador por si acaso se llama glutamato. Y también un poquito de orégano. Por acá tenemos. Y eso sería todo amigos. Nuestra albergita partida. Está bien rica. Miren. Muy bien amigos. Ya falta poco para los 30 minutos. Faltan 5 minutos para que se termine de cocinar. O sea de los 30 que he agregado. Voy a agregar. Culantito miren. Ay, ay, ay. Miren como el pollito también ha botado sus jugos. Esto de acá se va a reducir un poco más. Así que vamos a esperar que se cocinen por los 5 minutos más. Y de ahí le voy a agregar los últimos ingredientes. Y eso sería todo. Muy bien amigos. Ya nuestro pollo ya está listo. Lo vamos a bajar la llama. Voy a agregar. Por supuesto. El oreganito. Y eso sería todo amigos. Miren. Este es el guisito de pollo. Que yo comía desde pequeño. ¿Saben lo que tengo acá? No piensen mal amigos. Este es para hacer nuestra ensaladita. Para acompañar nuestro pollo guisado. Que hemos preparado también nuestra albergita partida. Y nuestro arroz. Pero falta la ensalada. Porque ya tenemos el carbohidrato. Tenemos la proteína. Y falta para equilibrar los alimentos. La ensaladita. Yo por acá ya lo tengo ya. Listo ya cortadito. Solamente voy a agregar sal. Y el jugo de dos limones. Ah también un poquito de pimienta. Y listo. Mezclamos. Eso sí amigos. Si a ustedes les gusta el pepinillo sin pepitas. Ustedes lo pueden retirar. No hay problema. Ese ya depende de cada uno de ustedes. Listo amigos. Por acá amigos. Ya servimos nuestro plato. Tiene arroz. Tiene la albergita. Ahí está su piernita. Un poco de guisito. Miren esta belleza. A su madre. Qué rico. Ensaladita. Yo lo hago de puro pepinillo nomás. Ustedes pueden usar ya más verduras. Más vegetales. Ya. Listo. Ahí está nuestro rico pollo guisado. Preparado por su amigo Lucho. Ahora sí llegó el momento de probar. Qué rico se ve esto. El pollo está suavecito. 10 de 10. Buen provecho. Amigos. Eso sería todo. Nos volveremos a ver en el próximo video. Así que no se olviden de suscribirse. Comentar y compartir la receta. Hasta la próxima. Chao. Chao.